La televisión es tan mágica que a través de ella puede verse el futuro Y el futuro de TV Azteca fue presentado este lunes por Benjamín Salinas Sada, director general de la televisora La reinvención comienza aquí Quiero recuperar la voz de TV Azteca Y la voz de TV Azteca son ustedes Soy yo, somos todos nosotros Anunció la reinvención cultural y estructural de TV Azteca para alcanzar el primer lugar de audiencia en todos los segmentos Lo vamos a hacer con esfuerzo y con trabajo Ofreciendo los mejores contenidos del país No tengan duda, volveremos a ser la voz que todos quieren escuchar Y la pantalla que todos quieren ver Mi compromiso con ustedes es que todo esto se haga realidad Cuentan conmigo y cuento con ustedes Benjamín Salinas Sada se reunió con directivos, colaboradores y el personal de la empresa Para inyectar un optimismo renovado que se traducirá en los mejores contenidos de la televisión abierta Se hará con una inversión histórica en nuevas producciones Y un cambio cultural que permitirá a nuestros canales ser más creativos e innovadores La suma de nuestras voces hará que TV Azteca se oiga fuerte y se oiga lejos Quiero que todos nos sintamos orgullosos de esta casa Que vuelva a ser una empresa viva A partir de hoy iniciamos una reorganización profunda en TV Azteca Lo haremos devolviéndole la fuerza y la identidad al Canal 13 y al Canal 7 Nombró a Mauricio Majul, director de Estudio 13 Y a Rodrigo Fernández, director de Estudio 7 Les pido que de ahora en adelante exista siempre humildad y respeto Ellos son los primeros que tienen que dar el ejemplo aquí Ellos son los primeros que tienen que transmitir esta nueva actitud Esta actitud ganadora de trabajo en equipo y de objetivos comunes Salinas Sada puso aquí la primera piedra de una TV Azteca renovada, reinventada Llena de mística para convertirse en la televisora número uno del país Eso es el futuro, un futuro que puede verse desde ahora Porque está en los genes de su gente creativa De su espíritu de equipo De su compromiso con la historia De su actitud de servicio De su alegría De su responsabilidad De su pasión De su esperanza La reinvención comienza aquí TV Azteca se reinventa de la mano de un hombre joven Porque el futuro Es nuestro Jaime Guerrero Azteca Noticias El tren de la mano de un hombre joven El tren de la mano de un hombre joven El tren de la mano de un hombre que tiene su familia